¡Suscríbete! Estamos con un mod que he encontrado hace un ratito, este BMW 325 familiar, es un E30 y no sé, me ha gustado mucho cuando lo he visto y no lo he probado todavía, de hecho no me he movido, me he sentado aquí, he visto que tengo los controles configurados y no he metido ni primera todavía. Así que, nada, vamos a ver qué tal este cochecito, como siempre lo tendréis en la descripción y estamos en North Life Tourist, vamos a dar una vuelta al Tourist tranquilamente, a ver qué tal va el coche, a ver qué tal las físicas y nada, vamos a poner las luces para que veáis mejor el cuadro y vámonos. La primera vez que hago esto, eh, con este coche. Lo he visto, como digo, hace un ratito y no le he conducido nada, no sé cómo funciona, no sé qué tal van las físicas, no sé, no sé nada. El sonido parece el del E30 normal, BMW M3 E30. Vamos a ver qué tal. Hay dos versiones en el mod, no cambiaba nada de motor, cambiaba un poquito más el peso, he cogido el más pesado de los dos, 1370 kilos, así que no sé, no sé qué diferencia tienen entre ellos, pero vamos a ver qué tal va. Falta un poquito de potencia igual, eh. No se le va el culo. Vamos a tirar de gancho un poquito aquí. No, no le va el freno a mano. No lo engancha. Pues no lleva freno a mano. Está divertidillo, eh, baila ligeramente ahí en las curvas. No es nada estable. Ah, pero el culo no lo pierde, eh. Al ser un coche familiar pensaba que le iba a pesar... Pesar tampoco, porque no pesaba ligerillo, pero no sé. Al tener el culo tan grande pensaba que se le iba a culear bastante más, pero no. Va muy bien. Ahí casi me dejo el pobre motorcillo. Bueno, a ver a cuánto se pone esto. No sé si levantar aquí. Vamos a darle a fondo a ver si aguanta el cacharro. Qué blandito va de suspensiones. En la 150, 160. Bueno, aquí me dice 175. ¿De qué nos fiamos del marcador del coche o del dashboard? Quinta. Vamos a levantar un poquito aquí. Incluso frenamos. Uy, como rebota. Frena. Oye, vale. No tiene ABS tampoco. Vámonos. No se va del todo, eh. Pensaba que iba a ser mucho más culero, pero no. Ah, pues está divertido el coche. Uy, que le saco el motor, tú. Oye, si le saco el motor ahí. Está divertidillo el coche, eh. Vámonos. Vámonos. Frena poco, eh. Frena bastante poco. A ver en la subida qué tal. Vamos, entra. Bueno, a ver cómo sube esto. No tengo las piernas de picotazos. Me cago en... Cómo me pican. Voy arrascando ahí, de vez en cuando. El pie izquierdo, el derecho no puedo. Porque está el acelerado todo el rato. Vamos, pequeñín. 150. No puede, eh. Bueno, aquí al saco. El levantar. Vamos a atrasar bien. Vamos, que se muere. Cómo rebota, qué guapo. Bueno, a ver el carrusel. No, pues le falta un poquito de potencia al coche, pero por lo demás va bastante bien. Las suspensiones blanditas son divertidas. Las suspensiones blanditas son divertidas. Vamos, curva YouTube. Le falta un poquito de potencia. Le falta un poquito de potencia, eh. Qué pena. Le falta un poquito de potencia. Ahora, uno de los tiros. Descobro. Venga, para adentro. No le tiemblan las suspensiones. Venga, un par de curvitas. Quieto. Equilibrada. Me toca dar reducida. Es menos mal que no hay daño, porque si no, me habría dejado el motor hace un rato. Bueno, a ver qué tiempo... No llevo ningún sitio donde me lo diga, ¿no? Llevo todo desactivado. Voy a poner los datos en pantalla un segundito. Vale, y 8.47. 8.47. 206. No está mal. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Gracias por ver el video